Estamos con Emanuel Aburto, uno de los peloteros ya de varios años dentro del equipo. Emanuel, sentís que estás llegando a la madurez de tu carrera, de establecerte y por qué no buscar planes en la Liga Profesional. Bueno, gracias primeramente por la oportunidad de estar aquí una vez más. Y bueno, sí, la verdad han sido cuatro años ya, mi quinto con este. Me siento, la verdad, ya me siento más con confianza, más con confianza. En este deporte uno hay que tener confianza en uno, ya que este deporte se trata de fallar mucho. Y si uno tiene una mentalidad débil, uno no va a salir adelante. Y sí, la verdad que este año que pasó, gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar profesional. Ya es una bonita experiencia, ya uno va agarrando experiencia con peloteros en grandes ligas, de alto nivel. Entonces uno va aprendiendo poco a poco y la verdad me siento bastante alegre con esa oportunidad que me dieron. Agradecido con ellos que me tomaron en cuenta también. Y primeramente Dios que de este año en adelante seguir con ellos. En esta experiencia con el equipo de León en la Liga Profesional, ¿qué crees vos que mejoraste? ¿Fue tu defensiva? ¿Fue tu ofensiva? ¿Qué mejoró en Manuel Laburto? Bueno, la verdad yo me enfoqué bastante en las dos cosas, en las dos cosas, la verdad. Allá teníamos allá de Rojas a Henry, la verdad, dos excelentes entrenadores. Ellos están con la selección ahorita mismo por eso, porque son excelentes entrenadores. Y la verdad me enfoqué bastante en el bateo, en la receptoría, ya que es una posición bastante pesada. Uno tiene que estar enfocado en el juego y todo. Y la verdad me siento bastante contento con ellos que me tomaron en cuenta y estar ahí en ese equipo. Has demostrado que sos un pelotero versátil, pero ¿cuál es tu posición hasta? ¿Cuál es la donde te sentís más cómodo? ¿En la receptoría o en la tercera base? La verdad yo he jugado más, más de pequeño, de pequeño he jugado más infiel. Ya después de la academia, que tuve una academia, me acoplé bastante a la receptoría. Y después la verdad me siento cómodo en las dos. En las dos no es en específica, pero en las dos me siento bastante cómodo. Si te tocara decidir, ¿cuál por sesión quedarte? ¿Cuál escoges? Me quedaría en tercera base, sí. ¿Hasta el momento quién ha sido el pitcher que más te ha costado sacar al bate? Pues la verdad que uno tiene sus complicaciones. Sí, la verdad me ha costado batearle bastante al zurdito, al zurdo, ¿cómo que se llama? No, este, Danilo, Danilo Bermúdez, el chaval, el chabel. Sí, me ha tratado ahí, me ha costado un poco darle sus imparables, pero ahí de vez en cuando me lo he enfrentado. Sí, es buen pitcher, ¿para qué? ¿Quién ha sido el pelotero ídolo? Que vos decís, yo quiero ser como él a nivel nacional. Pelotero que te inspira a ser mejor pelotero cada día. Bueno, pues la verdad, he tratado bastantes años desde que comencé con Renato Morales. Me gusta su energía, cómo juega, también me gusta Moncho. Moncho, tuve la oportunidad de jugar con él en esta liga profesional y la verdad, él es una persona increíble en el terreno, transmite energía. Aunque él falle, él siempre está positivo apoyando a cada uno de nosotros. Y pues la verdad, ellos son dos bastante que me gustan como pelotero. Una última pregunta, Emanuel, que se le ha hecho a algunos peloteros del San Fernando y técnicos. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? No te pasó, yo. Gracias, Emanuel. Emanuel en selección 23. Ok, gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. Gracias. Gracias. Gracias.